¿Qué es la Fundación Mujeres por la Conservación? Un acto muy, muy generoso de parte por Mujeres por la Conservación, de apoyar a los jóvenes al tema de prevención al embarazo a la temprana edad. Entonces, muy importante y darle gracias a ustedes por este gran apoyo que nos están brindando a las mujeres de la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta. Es una zona muy difícil, pero con el apoyo de ustedes lo hemos logrado. Hemos logrado y obtenido todo este apoyo gracias a ustedes. Porque no se imaginan, hay tantas niñas en el programa desde que empecé y esto me anima más y más a trabajar. Porque es muy triste que una niña de 16 años ya tiene un bebé de 3 años. Muchísimas, muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga a nombre de todas estas mujeres y niñas que están siendo hoy, están trabajando en la prevención, en la prevención del embarazo a la temprana edad. Gracias. 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 Gracias.